... ... ... ... ... ... ... ... Y después de este incidente parece ser que empieza su adicción a los medicamentos para poder dormir Porque los médicos obviamente le recetaban No, que horrible cosa, muñeco Es que ¿sabes qué pasó? Miren, les voy a explicar cómo era el comercio Él estaba arriba del escenario Entonces tenía que bajar las escaleritas a donde estaban ya los músicos Y cuando ya bajaba las escaleritas, ¡pum! tronaba la pirotecnia Pero resulta que en la séptima toma del comercial Era la séptima vez que repetían esta escena Y ahí fue cuando la pirotecnia explotó antes de que bajaban las escaleritas Eso fue lo que pasó No, 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 no Pero ellos traían el crán de llamas y seguían con las pasitos ¡Qué profesional! Yo creo que no lo había sentido, no se había dado cuenta Como llamas a mí de los cuatro fantásticos Si no sientes que estás en llamas O sea... No, pero seguro era peluca No, no, ahí todavía no Era su pelo de micrófono que tenía él Ahí sí era su pelo todavía Oye, pero ¿saben qué pasó? Que también me pareció No sé si consideraba algo pobre No era frutada o mal detalle Eminem hizo una parodia de este accidente Híjole, y no sé si... Pero que cuando se llama... Miren... ...me da risa ¿Qué pensarías cuando se llama? Alceno me hace parodia desde todo Te digo una cosa Mira, ven el cameo, ven el cameo que te refleja todo No, pero imagínese el dolor O sea, se quema Mira, aquí viene, aquí viene Ay, 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 ay Como... ¿Qué sabe? Pues obviamente si le dan sabe Con el viento se levanta un poco la llama Entonces todavía no llega al cuero Pero lo tienes que apagar de alguna Oye, pero sufrió quemaduras de segundo y tercer grado En la cara y el cuero cabelludo O sea, no pedazos A lo mejor, fíjate que raíz de esto se queda calvo Igual siempre es un peluca y nosotros ni enteramos Bueno, luego dicen que por eso aquí le pusieron un infierno de piel Como puro prendido, parecía negro Y con esto rojo, parecía puro prendido No, 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 no No tienes, no tienes verme No, no, sí, pobre Respeta el libro Ay, los cigarros que se llaman príncipes ¿Nunca los has visto? Son negros los cigarros Igual así, con rojos Muy bueno Gracias, Michael Por todavía después de muerto hacerme reír Oigan, pues la puerta de la revista Hola A Don Dimas, dime Que a Luis Miguel con Genoveva Casanova Muy cariñosillos paseando por Italia ¡Gracias! ¡Gracias!